ACM, al compás del mundo. Claro, siempre lo que se refiere al COVA, siempre está en la calle, porque no necesariamente hay que salir a operativo, porque se ve cuando se sale en operativo, pero el COVA toda la noche está saliendo a hacer su trabajo de rutina, control de cierre, y cuando hay denuncia ya a Medio Ambiente y a la Fiscalía es que se va a incautar la bocina. Aquí, como ustedes pueden ver, lo que es el centro de la ciudad, esa zona de la parte baja, que eso era un caos, después que se hicieron esos operativos, que se cerraron varios negocios, ya en esa zona ustedes pueden caminar y ver que ya el pueblo está gozando de cierta tranquilidad. No, que ellos saben que tienen que colaborar con las autoridades, porque el asunto del ruido, eso es muy perjudicial para la salud, afecta mucho a las personas mayores, que deben mantener un control, porque nosotros siempre estaremos dándole el apoyo y trabajando por la sociedad.